hola mi gente que tal como estamos hoy quiero invitarlos a esta noche a partir de las 8 de la noche a la fusta de new jersey en el 1110 de tonel avenue en north bergen new jersey será una velada de tangos boleros y baladas así que ya lo saben como todos los viernes a partir de las 8 de la noche los espero con buena música nos vemos hasta luego chao un saludo